Ah, ah, bien, escucha, después de esta noticia van a comprobar que el que labura es un gil, así, lisa y llanamente, vamos a ver, Gran Bretaña, insólito, tiene licencia hace 15 años en su trabajo y lo demandó a la empresa porque no le subió el sueldo No, 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 pero él me hace acordar al hijo de José, maestro, maestro, capo, capo, es por ahí, ¿por qué sacó licencia? Este señor que están viendo es informático de 50 años, percibe más de 67 mil dólares al año, y tiene garantizado el salario por 15 años más, pero, ¿por qué? Pidió licencia por enfermedad en una empresa de tecnología a la que estamos viendo, la famosa IPA-M, que beneficio del que va a gozar hasta sus 65 años ¿Por qué? Sin embargo, recientemente denunció a su empleador por discriminación, dice que no le aumentaron el sueldo año, año Tanto esfuerzo no valió la pena Tanto esfuerzo no valió la pena, tenés la licencia, pero no tenés el aumento de sueldo que te merecías Decilo, a ver, ¿de qué lado estás? No, no, no Esta es una noticia muy para vos Me parece genial esto, me parece genial Lo que digo es que, no sé cómo se dirán los salarios ahí, pero si le sube el sueldo a todos, también le corresponde ese salario Ah, entonces, ¿estás de acuerdo con él que demandó la empresa? No, no demandó, no sé si mandaría, no me daría la cara Hace 10 años que no venís Mirá si se dan cuenta, porque capaz que nadie se dio cuenta Que estaba de licencia No creer Hay gente de Recursos Humanos que se encarga de eso Yo me quedaría en el estado Hay gente en el estado que se hace los giles Y bueno, pero tal vez Tal vez, si es, vamos a confiar en que está enfermo de verdad Y que tiene un tratamiento y que necesita la plata para pagarse ese tratamiento Y ya el no aumento no le alcanza para pagarse ese tratamiento Bien, estamos del lado del trabajador Igual no creo que sea Bueno, sí, la verdad que Podés mentirle al estado, no le vas a poder mentir a IBM Y no sé si, no sé Son informáticos Es raro poder mentirle a esa gente No lo sé, pero bueno Sigan laburando, vamos a la siguiente Debe ser un pesado este, para que no lo hayan echado Tiene cara de pesado Debe ser un pesado, un burro Tiene cara de NER Trabajar en IBM necesitas ser un poco NER Qué pesado Dicen, saquen el pesado Sáquenlo por favor Siguiente noticia Que no venga a trabajar Sigan laburando Inútiles, sigan perdiendo el tiempo Uy, ayer descarriló el tren acá Esta me encantó ¿Saben cuál es el metro más grande de Latinoamérica? ¿El metro de Rio de Janeiro o Sao Pablo? No, el de México Ah, el de Latinoamérica El del EF Y ayer pasó algo increíble, hermoso Estuvo demorado Vos decís, bueno, ¿qué pasó? ¿Había colapso de gente? No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No había electricidad en las vías? Tampoco No Yo pensé que Se perdió una gallina suelta por las vías No Y desmoró el metro en la hora pico Me encanta Esto llamó la atención Me encanta Lo que están viendo son operarios del metro mexicano Persiguiendo una gallina Tenemos un video En el cual la gallina Se metió en el medio de las vías Si no la podían agarrar Bueno, pobrecito Pero, pará No, no tenía Así entre la nava Rocky, por ejemplo No va para la sopa Escuchá Intentaron con escobas, guantes y una bolsa de basura El personal de mantenimiento y funcional de la protección civil Suspendió el metro en varias estaciones Porque no podían agarrar a la gallina La están toreando Ay, ay, ay Mirá, te demoraste en llegar al laburo a tu casa Mirá, estas las escobas ¿Qué boludo te tenés que sentir persiguiendo a la gallina? Yo Porque encima no la puedo agarrar Voy a defender a los empleados para Yo sería un inútil intentando agarrar una gallina No, por eso te digo Y te sentí volvido porque No es tan fácil Te están mirando todo Sí, sí, pero Te están mirando todo Esto fue hora, Connie Te traje el final del video No es fácil agarrar a ese bicho Y toda la ciudad parada Y toda la ciudad parada Que depende de vos Por una gallina Debe tener su grado de dificultad Si no Rocky no hubiese terminado de esa manera Ahora, te pregunto O no, desde el lado de los beneficios y los perjuicios ¿No era mejor matarla? No ¿Por qué le van de ahí para un tiro? En México no, no es tan fácil No, de un trenzazo Si vos ¿Con un trenzazo? Claro Lo más probable es que no la hubiese ni tocado No, que la dejen ahí Que se muera que se mete en el metro No, pobrecita ¿Por qué no la mataron? ¿La dejaron? ¿Para qué avisaron? Bueno, entonces Si una persona se mete ahí Que no frene el tren Pero es una gallina, Salomé Es lo mismo Es una vida Igual no sabés Porque a lo mejor alguien dijo Ponele Un activista Ecológico Disculpe Hay una gallina Es un pesado Mirá Ahí Otro Si no sacan la gallina Me tiro yo Saben que debe ser el tipo del empleado de IBM Es tan sencillo como Como valorar una vida Tengo dos textuales Que se difundieron durante Todo el día Por las estaciones de metro El primero decía El metro informa Que el personal de transportación Del organismo Coordinó un corte de corriente Y servicio Para el rescate de una gallina Que se encontraba En la zona de vías Y luego dijeron Recuerda Resguardar tus pertenencias Así como usar transportadora Para trasladar a animalitos De compañía Y evitar incidentes Se ve que alguien dejó la gallina Ahí a propósito No, pero aparte Tengo otra pregunta ¿Cómo es que llega una gallina A un metro? A un metro La metro en humano La metro en humano Claramente Te lo está diciendo El parlante De la empresa de metro Evidentemente Se le escapó algún pasajero Por eso dicen No olviden ¿Pero quién anda con gallina? Bueno, a ese le deben estar Le deben estar moliendo a golpe En un salón De la oficina De metro Confesá 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 Se te escapó Confesá Obviamente Esto fue un material Un insumo primario Para los tuiteros mexicanos Que algunos ofrecieron Adoptarla Y llevarla a ranchos Donde fuera feliz Y otros La tachaban como gallina neoliberal Y le decían Desestabilizadora Seguro es de la oposición Gallina golpista Hermoso ¿Y qué haces en las vías? ¿Y qué kiriki le haga? Dijo la gallina Bueno, bueno Me gusta todo Bueno, bueno Perdón Cinco somos Mazzanita ¿Hay algún Mazzanita? ¿Hay algún Vegetariano en la mesa? No No O sea, todos comemos gallina No, yo a mi madre Que será la de comer tanto pollo Sí, pero no No matarla así Si la matamos todo el tiempo Con la diferencia La va a matar No era matarla directamente Era que no avisar nada Y que entré en pase Matemos al payaso ahora Arriba de la mesa Arriba de la mesa Arriba de la mesa